Lo fundamental que juega en la empresa es absolutamente cierto. Primero, es una relación yo creo que causa efecto, es decir, la empresa, la bodega en este caso, tiene que apostar por destinar una parte importante, importante o no, una parte de su presupuesto a la comunicación y el marketing, porque eso automáticamente lo va a rentabilizar. Y al revés, la gran influencia que tiene el marketing dentro de esa empresa, marketing, comunicación, publicidad, estoy mezclando siempre los mismos conceptos, aunque no debería, pero bueno, para centrarlo un poquito, ese papel que juega, esa influencia que juega dentro de la empresa es absolutamente fundamental. Si yo, a mí me dan mañana no sé cuántos mil euros y lanzo una campaña de comunicación para que mañana en Operación Triunfo el rey Stomejide haga así con una botella de vino, os garantizo que es que eso va a funcionar. O sea, no sé si, bueno, muchos sois, todos sois bastante más jóvenes que nosotros, o casi todos, ¿os acordáis del médico de familia? ¿Os acordáis cuando el ilustre doctor Nacho Martín, llamado también Emilio Aragón, abría un armario? Solo bebía leche Puleba. Siempre había un cartoncito de leche Puleba. ¿Vale? Bueno, pues eso que tú decías, ah, Puleba, fíjate y tal. Bueno, pues eso que se llama Product Placement, es decir, emplazamiento de producto dentro de las series, se convirtió en que Puleba en seis meses asumió el liderazgo absoluto en la venta derecha, superando a Pascual, a Central del Sierra Esturiano, todo porque el tal Emilio Aragón desayunaba siempre con Puleba. Es decir, si mañana Shakira llega y dice, ay, qué calor tengo, me voy a tomar una botella de Matarromera, os garantizo que es que Matarromera sube como la espuma. Pero también eso hay que hacerlo con cierto criterio. Hay una bodega de toro, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres, hay otras bodegas que se han metido, por ejemplo, a patrocinar al Real Madrid. Entonces, claro, patrocinar al Real Madrid hay que tener dinero, fundamentalmente, ¿no? Entonces se metieron en una inversión de varios cientos de miles de euros y eso también lo tienes que vender en botellas, ¿eh? Esos son muchas botellas que vender. No las vendió, no las rentabilizó y se ha ido a pique. Y al final ha tenido que comprar un gran grupo que elabora vinos de 0,78 el litro y que utilizáis vosotros para... No sé exactamente qué. Bueno, ¿cuáles son las labores de un director de comunicación? En este caso, en Grupo Matarromera. Aunar 50% periodismo y 50% marketing. Todos los periodistas, imagino que ahora os hablo de dedicaros al mundo de la publicidad y lo consideráis absolutamente inviable, como yo lo consideraba hace un año, que es el tiempo que llevo yo aquí metido. Y al revés, los que seáis de publicidad o los que sean de publicidad, les hablas de ser periodista y a lo mejor no les encaja. Bueno, pues para este tipo de labor necesitas tener un poco de todo. Un 50% de comunicación y un 50% de marketing. ¿Por qué? Pues porque tienes que ser capaz de redactar una buena nota de prensa, mantener un contacto permanente con los medios de comunicación, cuantos más amigos tengas en el sector también. Ojo con los enemigos que hay, y muchos, y muy fuertes. También hay que tener en cuenta que todas esas bodegas y todos esos departamentos de comunicación también tienen sus propios amigos, con lo cual, bueno, esto es un sector, un poco un círculo vicioso, ¿no?, que también influye. También se tiene que mantener un poco de control de la comunicación interna y externa del grupo. Es decir, no es solo daros a conocer a vosotros lo que es la estructura del grupo y los diferentes productos o noticias que generamos. Hoy, por ejemplo, se celebra un foro hispano-alemán que va a venir el presidente alemán, va a estar comiendo el rey, el zapatero, en Madrid, en la Moncloa. El vino que se va a servir se llama matarromera en esa comida y en esa cena oficial de hoy y mañana. Entonces, bueno, pues eso también es un aliciente, ¿no? A la hora de venderlo y a la hora de... Hombre, el que sea muy de derecho a ver si lo bebe zapatero o yo no. Pero bueno, eso es un riesgo también que hay que correr, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también influye. También hace falta tener ciertas dosis creativas, mantener un control interno dentro de las bases de datos. Fundamental, dominio de inglés. Y si se sabe alemán o francés o ambos, o chino o árabe, que son los dos idiomas del futuro, mejor que mejor, pero el inglés absolutamente a día de hoy es imprescindible, prioritario, y más en un sector como este, sobre todo si queremos ser fuertes en exportación. Aquí en España, en Valladolid, en Rivera de Duero, nos miramos mucho el ombligo y nuestros vinos son los mejores y mejor Rivera que Rioja, bueno, de aquí a Lima, y no hay mejor vino que un buen Rivera de Duero, tal. Mentira. Tú vas a Estados Unidos, vas a una vinoteca que pueda tener, pues a lo mejor una pared como esta entera llena de vinos, y tú ves vinos franceses el 60%, vinos italianos el 20%, vinos chilenos y argentinos el otro 15%, y el 5% restante te pone vinos de otras partes del mundo. Y tienes de Sudáfrica, un Rioja, un Rivera y un Albariño. Poco más. Con lo cual, fuera no somos absolutamente nadie. Y eso pues también es importante. Y para eso es absolutamente prioritario el dominio del inglés para poder pegarte con todo el mundo fuera. Porque si aquí hay una competencia feroz con 6.500 bodegas, fuera no quiero contar nada, ¿no? Y yo creo que la característica más importante para todo esto es tener don de gentes. Ser, aplicando un término completamente científico, ser majete. O sea, ser un... De verdad, o sea, esto que parece muy normal y muy básico, pues es que es verdad. Necesitas tener cierto don de gentes y intentar ser amigo de todo el mundo, porque en el momento que te busques un enemigo en este sector lo tienes para siempre. Y eso os lo digo de verdad. Así que... De verdad que os animo. Pros y contras. Y con esto ya termino. A favor. Pongo aquí. Gran desarrollo. Gran desarrollo. ¿Qué significa esto? No sé si... Los que estáis aquí en periodismo, algunos habéis hecho... O estáis, o habéis hecho prácticas en algunos medios. Aquí locales, fundamentalmente. Bueno. El... Por simplificar un poquito. El hecho de que se toca techo demasiado rápido, yo creo que es algo de lo que sois conscientes. Es decir, en un periódico local, en una televisión local, en una radio local, el llegar muy pronto a la cima es relativamente fácil. Y te puedes encontrar con 22 años, 23 años, diciendo, bueno, hasta aquí he llegado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hay? Eso no ocurre... Eso no ocurre en un... En un sector que está empezando a apostar hoy por el tema de la comunicación y el marketing. Es decir, hace 10 años no había ni una sola bodega con un departamento de comunicación y marketing, salvo Freixenet y tal, con el tema de las burbujas, los anuncios de Navidad. Hoy hay muchas, cada vez más. Y es un negocio al alza, es un sector al alza y es un sitio donde podéis caber. ¿En contra? Gran capacidad de sacrificio. O sea, el hecho de que hay que echar... En todos los trabajos, fundamentalmente, pero bueno, aquí, poniendo el caso de Matarramera, la bodega pues está a 60 kilómetros de aquí. Entonces ya simplemente ir y venir, luego si te tienes que ir de un sitio a otro, viajar, cenas con clientes, que dices, pues te vas de cena, qué bien, ya, pero te llegas a casa a las 2 de la mañana, te tienes que levantar 4 horas después o 5, irte a Madrid, volver y tal. Son muchas horas, son muchos temas, son muchos campos y eso también exige una gran capacidad de sacrificio. A favor, muchas posibilidades de proporción. Pues sí, o sea, este sector es así y aquí pues puedes, tienes mucho margen de maniobra, mucho margen de mejora, o sea, desde el día 1 que entras hasta el día 4.000, si aguantas y si te dejan aguantar, pues puedes ir creciendo, incluso tú eres consciente de la propia evolución que vas manteniendo dentro de la empresa. En contra, necesitas una disponibilidad horaria casi absoluta. Es decir, para director de comunicación significa que eres director, que eres directivo y está muy bien, lo ponen en tu tarjeta y está muy bien, queda muy bonito, pero también tienes unas obligaciones. Una de ellas es una disponibilidad casi casi al 100%. Y no es que ayer llegué de viaje, estoy con el jet lag y he dormido 3 horas. Da igual, hoy tienes que estar a las 8 de la mañana en tal sitio y mañana tienes que ir y tal. Una disponibilidad casi total. Es una tendencia nueva, es un punto a favor, lo que os he dicho antes. Es un campo, imagino, hasta ahora inexplorado para muchos de vosotros y que seguramente no os habéis planteado el hecho de trabajar. Pero también es un factor en contra. Es decir, hay que convencer a un bodeguero en este caso de que apostar por el tema de la comunicación y el marketing, pues igual le sale bien. Igual. Aquí no hay varitas mágicas, pero igual le sale bien. Yo creo que es una de las grandes ventajas es que haces una barbaridad de contactos. Una barbaridad de contactos y la mayor parte muy buenos. Imagino que en todas las empresas, en todos los sectores y en todos los trabajos tienes la posibilidad de contactar con diferente gente. Aquí también, es uno más, pero sin duda es una gran ventaja. En contra, lo que os acabo de comentar, que es un trabajo que está lejos de casa y que tienes que viajar y que tienes que... Hombre, viajar a alguno o a casi todos nos gusta, De vez en cuando viajar y tal, pero cuando tienes que estar todos los días haciendo varias horas en coche, pues también es un inconveniente. A favor, está mejor remunerado que en los medios locales. Matías Prats, no creo que deje Antena 3 para venir aquí, pero seguramente el 90% de los periodistas que a día de hoy trabajan en los medios de comunicación de Valladolid lo haría. Seguramente, no digo que sí, pero seguramente lo harían. También pierdes las ventajas de los medios de comunicación. Es decir, tampoco quiero echar tierra sobre el tema de los medios. Es algo que los que estéis o vayáis a estar vais a ver que es una droga muy dulce y cuando hablo de droga dulce significa que te engancha, que es un veneno que te va chupando poco a poco y que te engancha. Es algo que en el momento que entras te encanta y los que ya hayáis entrado seguramente tengáis vuestra propia experiencia y...